En el año 2004 se sanciona la ley de parto respetado. En este año, en el 2017, un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Escuela de Infermería, llevan adelante una iniciativa que es la de brindar información, profundizar, ahondar respecto de lo que es el parto respetado, el parto humanizado. Se dan dos charlas, una de ellas en la Maternidad Cobalt de nuestra ciudad y luego en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con muy buena repercusión. Tanto es así que el año próximo piensan darle continuidad a esta iniciativa. Hoy nos acompaña Nancy Rusta para hablarnos al respecto. Ella es docente de la Escuela de Infermería. ¿Qué tal, Nancy? Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto. Bueno, ¿qué es la ley del parto respetado y por qué se implementa? La ley del parto respetado surge, como decías anteriormente, en el año 2004. Ya tiene sus años de que está implementada, pero no está practicada, ¿no? Porque es una ley que no es todavía conocida, no es conocida ni por la sociedad en general y tampoco es conocida por lo que es el equipo de salud. Y cuando hablamos de equipo de salud, no solamente hablamos de los médicos, los obstetras y los enfermeros, sino de toda la institución en su conjunto como equipo de salud. Porque es una ley que la tenemos que poner en marcha todos, todas las instituciones, pero todo el personal de la institución. En función de eso, nosotros, como surgió de los estudiantes esta iniciativa de los chicos del Departamento de Jurídicas, en esto de los derechos de la mujer y que ellos van trabajando a lo largo del año, surgió esta ley. Entonces, nos convocamos para que trabajáramos juntos, la trabajamos, la presentamos en la Maternidad COWAL, como decías anteriormente, con muy buena repercusión, porque la hicimos entre los estudiantes de enfermería a algunos estudiantes de ciencias jurídicas y el personal de la Maternidad COWAL. Muy enriquecedora, porque se plantearon los puntos de vista, se planteó la estructura de la ley y lo que se da en el día a día, en el día a día cotidiano de cada institución. ¿Por qué fue necesario implementar una ley de este tipo? Y esta ley fue implementada porque muchas veces la mujer, durante el transcurso del embarazo, pero principalmente cuando comienza el trabajo de parto y durante el parto, muchas veces sufre esta, que le decimos violencia obstétrica, ¿no? Es decir, el trato que se le da a la mujer, muchas veces no se la considera, se la considera por lo general como una paciente, entendiendo como paciente y aquella persona enferma. Y la mujer embarazada no es una paciente, es una mujer sana, en una situación especial que es el embarazo. Pero no la tenemos que considerar porque ella no está enferma, está muy sana. De hecho, para llevar y dar a luz a una nueva vida, está en su estado pleno. ¿Y entonces cómo habría que atenderla? ¿A qué cuestiones hay que poner sobre la mesa, digamos, y atender? Hay que respetarla en todo su ser, es decir, a nivel físico, porque ha sufrido cambios en su nivel físico, a nivel emocional, porque también en este momento del trabajo de parto, que es cuando más, digamos, que más cambios se producen, la mamá está más ansiosa, tiene muchos más temores, a nivel fisiológico están los dolores, pero también a nivel familiar, porque es el movimiento del nacimiento, es un momento en que toda la familia se ve movilizada por este sentimiento, que en su mayoría son sentimientos buenos, ¿no? ¿Esto significaría tomar decisiones consensuadas con la persona que está, con la parturienta en este caso? La mamá es la que tiene que tomar decisiones, porque se le tiene que dar con esta ley el protagonismo a ella y a su bebé, y después también un protagonismo a su pareja o a quien la esté acompañando en ese momento, y sacar de foco este protagonismo que tiene tan así importante, o hasta el momento ha sido importante, pasar a un segundo plano el equipo de salud, porque los protagonistas son la mamá, el bebé y quien acompaña a esa mamá. ¿Qué recomienda la salud pública a las obras sociales? Las obras sociales tienen que hacer, por ley, las obras sociales tienen que dar cobertura a todos estos cuidados que la mamá requiere durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio. Deben ser cubiertas tanto por las obras sociales como por las prepagas, es decir, no hay que cobrar plus a quien acompañe, porque se recomienda que la mamá esté acompañada durante todo el momento, tanto en el trabajo de parto, que hay instituciones que, hay instituciones por ahí, las públicas, donde la estructura edilicia de la institución no permite que esté, o la pareja o algún acompañante, justamente acompañando a esta mamá en este proceso, queda sola. Eso tiene que desterrarse, tiene que estar acompañada. Durante el trabajo de parto, en el mismo parto, sea parto por vía vaginal o sea por cesárea, también tiene que estar acompañada. Y después en el transcurso, cuando esa mamá y ese recién nacido, lo óptimo sería que estuviesen en internación conjunta, su mamá con el recién nacido constantemente juntos, no tienen que ser separados. Y no se le tiene que cobrar nada extra a esta persona que acompañe. Es decir, que esta persona también esté cómoda, con la mayor posibilidad. Viste que a veces hay quienes te cobran la cama por acompañar. No, esto tendría que estar cubierto por las obras sociales y por las prepagas. Y qué importante esto que decís, Nancy, ¿no? Que haya equidad en cuanto a si es un parto normal o si es un parto por cesárea, porque bueno, se nota la diferencia, ¿no? Claro, exactamente. Si bien es una cirugía, es una intervención diferente. Es una intervención diferente, pero con los cuidados. Nosotros siempre decimos que el papá, o quien entre, uno dice el papá por costumbre, pero a veces puede ser una mamá, puede ser una hermana, la mejor amiga, un hermano, lo que sea. Si está con los cuidados, no pasa nada con que entre al área quirúrgica. Eso sí, que se trate de no desmayar, como decís. Claro. Pero en realidad, la mamá se siente mucho más tranquila y vivir, porque los papás quedan afuera de este momento, de este momento tan especial como es el nacimiento del hijo. Es hermosísimo compartir la experiencia. Es hermosísimo darle los primeros cuidados y también este otro es un derecho de no romper el vínculo, ¿no? De que el recién nacido, cuando nace, sea atendido, sea arquita de la mamá, ¿no? Lleva... Es justamente eso que iba a decir, ¿no? Que la mamá que tiene un parto normal, generalmente el bebé se lo pone sobre el pecho. Bueno, que no haya esa diferencia que se daba años atrás, que la mamá que había tenido el bebé por cesárea lo miraba de lejos. Que haya esa posibilidad de contacto, ¿no? Porque la mamá está consciente. El contacto, y es increíble cómo se nota el apego, ¿no? En ese primer momento el niño, si uno lo deja sobre el vientre materno, instintivamente se va arrastrando y llega hasta el pecho de la mamá y a veces se prende, y que es otro de los objetivos nuestros de la lactancia materna. Pero el buscar el olor, el calorcito, como nosotros decimos, y que se prenda, son momentos que son únicos y que estaría buenísimo que fueran respetados, ¿no? Respetados por esto, por el equipo de salud, que a veces en el apuro o en la rutina o en el que tenemos que hacer determinadas cosas, estamos con los relojes y con los tiempos. Y no esperamos eso, el tiempo natural que requiere cada intervención. ¿Cuáles son los derechos que contempla Estalaí? Tenemos derechos tanto para la mamá como para el recién nacido. Y para el papá o para la familia. El derecho a que el cuerpo de la mujer no sea tratado, como dijimos anteriormente, como una persona enferma. El derecho a que no se le realicen intervenciones innecesarias, como por ejemplo la colocación de sueros y medicación para adelantar o para retrasar un poquito el momento del parto. El derecho a que no se le realicen intervenciones necesarias, por ejemplo las episiotomías. El derecho a que no se le programe la cesárea en forma que no se le consulte. El derecho a que se le informe la evolución tanto de ella como del feto o después del recién nacido. El derecho a que no sea sometida a prácticas de investigación o aquellas prácticas, por ejemplo nosotros como universidad que vamos a hacer las prácticas en instituciones de salud, tenemos que ser muy respetuosos. Ingresamos solamente con la autorización de la mamá. Antes no, antes ingresábamos los estudiantes como todo, queríamos ver un parto y queríamos ver un parto y entonces ingresábamos y no nos dábamos cuenta de cuánta invasión hacíamos a esa mamá. En cambio ahora no, se le pregunta, se le consulta. Hay mamás que hacen una buena relación con algún estudiante, entonces ellas mismas quieren que los estudiantes ingresen. Pero así compulsivamente no se hace más, se respeta. Nancy, como dijiste vos al principio, hay una ley que es necesario que sea conocida para que podamos hacer valer estos derechos que vos estás mencionando. En lo sucesivo, si bien hubo dos charlas, se cierra el año académico, pero en lo sucesivo está la propuesta de seguir difundiendo. Está la propuesta porque quedaron muy motivados los chicos y no pudieron ir todos, obviamente por ahí en las aulas las capacidades no se dan y aparte en las épocas del año, las actividades de cada uno, entonces estuvimos en una primera charla más o menos 40 chicos. En la segunda de las dos carreras llegamos a los 120, pero obviamente no son la totalidad y quedaron motivados, así que nos están pidiendo que el año que viene continuemos porque ya ahora terminó el cuatrimestre, pero vamos a ver si seguimos. Incluso ya el hospital también está haciendo algunas intervenciones, entonces ya quiere que, como nosotros también vamos a práctica allá, vayamos replicando esto y vayamos tomando conocimiento. Los vamos a comprometer entonces a vos, al equipo de trabajo, a los otros docentes, incluso a los alumnos que se acerquen entonces en lo sucesivo para que informen y acompañar nosotros desde aquí en la difusión de esto. Sí, es importante para que sepamos todos que existe esta ley y empecemos a ejercer los derechos como ciudadanos y nosotros como equipo de salud a respetar los derechos de los pacientes y de las personas. Gracias por tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.